hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo güey 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 antes de que me equipe en el vídeo voy a hablar del sorteo del sorteo de fin de año el sorteo por navidad el sorteo porque voy a tener 2.000 suscriptores he decidido que voy a regalar esta máquina del tiempo acá del transformers de volver al futuro gigawatts y hasta ya estaré dando más información en qué vídeo qué es lo que quiero que hagan obviamente deben estar suscritos eso es lo principal pero si voy a estar regalando este muchachote el sorteo será la última semana de diciembre yo creo que mejor va a ser la última y la primera semana de enero más seguro la primera semana de enero puede estar sorteando acá este muchachote ahí sorteo internacional ya estaré dando las instrucciones exactas para que puedan participar pero entonces el vídeo de hoy es acá el gran unboxing de este marty mcfly y einstein acá este hot toys de volver al futuro cuando salió estuve muy muy emocionado obviamente este hot toys ya es un reissue porque la haya salido y hace tiempo y han estado un poquito caritos entonces gracias a dios que salió esta versión hice mi prioridad y me llegó y estoy súper súper contento ustedes saben yo soy muy muy fan de la franquicia de volver al futuro ustedes saben bueno el nombre de mi canal y ya les he mostrado muchas cosas en mi colección de volver al futuro pero cuando me enteré acá de este muchachón no me emocioné mucho hice el prioridad y ya me llegó y no bueno se los quiero mostrar este como les digo es un reissue de hot toys y es marie mcfly y viene con einstein y no el arte de la caja espectacular ya saben pero pero entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este unboxing y bueno acá tenemos entonces al gran marie mcfly de la película volver al futuro de 1985 este es una figura de hot toys escala 1 6 y ahí tenemos el arte de la caja y está espectacular muy muy chévere muy muy contento con esta figura bueno con la caja todavía no con la figura pero no está se ve bien cool acá el arte y acá obviamente vemos los créditos y obviamente la licencia acá que es de universal estudios acá los que produjeron esta gran gran película que es muy adorada por mucha gente y especialmente por mí y no si como les digo la caja está bien ahí está el gran logo volver al futuro back to the future y súper 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 cool entonces vamos a sacar a ver acá vamos a abrir el gran marie y obviamente acá no viene con nada pero acá viene con un primer y hay una primera tapita y ahí está la máquina del tiempo súper súper increíble ahora está el increíble no necesita presentación acá el gran marie mcfly y acá el gran einstein y viene con varios varios accesorios entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a poner todos los accesorios acá para que lo puedan apreciar y voy a mostrarles al marie mcfly y acá tenemos entonces al gran marie mcfly y si es una belleza de figura ahí con su traje con su chaleco tiene ahí las nike que obviamente no se han puesto ahí pero ahí están y obviamente estas figuras de hot toys tienen trajes de telita pero no el detalle del traje y obviamente acá el esculpido si se parece al actor ahí en esas épocas a michael j fox igual estoy súper súper impresionado y muy muy contento muy muy contento y déjenme mostrarles lo que viene obviamente estas figuras de hot toys vienen con su parador y este parador ahí tiene el logo de volver al futuro back to the future el nombre del personaje marie mcfly y a ver ahí entró y va a estar bien chévere para ponerlo en su display viene con tres pares de manos más ahí obviamente para agarrar todos sus accesorios mira acá tiene su walkman man tiene el anuncio del periódico que vamos a sacarlo vamos a carlo y para para que lo puedan apreciar a ver acá está ahí está 6 de club tower y acá está el teléfono de jennifer jennifer muy muy buen detalle y acá obviamente a ver qué es esto de su reloj wow nice muy buen detalle y su walkman bien cool ahora le vamos a poner le vamos a poner ahí todos los todos los accesorios para que lo puedan apreciar y ahí está el famoso skateboard nice 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 muy muy buen detalle vamos a enseñarle ahora acá el gran Einstein y este Einstein es más que todo como una estatua no se mueve no se mueve en ningún lado pero ahí va a estar bien chévere en el display super cool Einstein acá está su mochila pues obviamente y mira primera vez que me doy cuenta que la mochila solo tenía uno uno solo de estos interesante o se abre no es uno o más voy a tener que ver la película de nuevo para fijarme si es verdad es así o no pero otro muy buen detalle y acá está el camcorder ahí la filmadora super super cool estoy esperando si algún día a ver si me animo a comprarme una de estas para tenerla ahí en mi colección de cosas de volver al futuro y obviamente acá su manual Mari McFly y Einstein super 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 cool entonces lo que voy a hacer ahora es les voy a mostrar acá a Mari con alguno de sus accesorios entonces empecemos con eso y entonces acá lo tenemos al gran Mari McFly ahí con alguno de sus accesorios ahí le he puesto su reloj y se ve bien bien cool pero una cosa que me he dado cuenta y que que no ha venido me hubiera gustado mucho que venga es los lentes porque esa es parte del look cuando cuando del poster cuando está saliendo del carro está con los lentes sacándose los lentes y mirando el reloj pero eso sería lo único creo que no ha de los accesorios que no ha venido me hubiera gustado mucho que venga pero bueno pero no ahí sí se ve cool con su reloj le hemos puesto su walkman acá entra acá en su bolsillo acá de su jacket y acá con los audífonos ahí en el cuello ahí tiene la cámara y si ese es un detalle muy muy chévere otra cosa que me he dado cuenta acá es de estos pins que tiene y son se ven súper cool creo que me voy a tener que comprar esos pins acá de la guitarra y acá a ver qué dice ajá dice art revolution la revolución del arte qué buen detalle acá de la gente de hot toys que incluyen todo eso pero sí ese es uno de los looks me gusta mucho cómo se ve está bien cool ahora vamos a agregarle un poco más ahí de sus accesorios vamos a agregarle su su mochila ahí como se ve agarrando el skateboard y ahora acá bueno entonces le he puesto agarrando su mochila y su skateboard y si con este otro tipo de mano lo puede agarrar bien chévere ahí el skateboard y ahí le puse está acá con una mano para que agarre su mochila no creo que se ve tan cool cuando la tiene acá se ve medio raro cuando la tiene acá así a ver déjame ver cómo de otra manera puede entrar yo creo que esa es la única menos de que se estire no creo igual no lo quiero estirar mucho estas figuras hay que cuidarlas ustedes ya saben cómo es acá el coleccionismo de hot toys de figuras escalas 1 6 no son tan baratas estas figuras entonces las tenemos que cuidar bien chéveres pero es una figura maravillosa estoy muy contento como como fan de volver al futuro fan de la franquicia de los personajes como ustedes ya saben ya tengo muchas figuras en mi colección figuras de 6 pulgadas tengo foncos pero si necesitaba un hot toy y estoy estoy contento con esta figura en verdad me ha hecho me ha hecho muy feliz es mi regalo de navidad para para mí mismo y los accesorios todos están muy cool lo único que sí me gustaría que que acá que mario hubiera venido con los lentes eso es un detalle bien bien chévere y he buscado todos los pockets y no no está he visto el manual y no y bueno acá el detalle de Einstein también muy bueno ahí para tenerlo obviamente no sé si algún día me llega a comprar la máquina del tiempo que es una escala 1 6 ojalá algún día algún día tendré el dinero pero de ahí los demás accesorios este accesorio el detalle acá del del clock tower y el teléfono la cámara el skateboard y bueno obviamente acá la gente de hot toys que te manda su parador muy muy chévere entonces ahí pasemos al otro ángulo para despedirnos y bueno entonces acá tenemos al gran mar y mac fly de volver al futuro figura a escala 1 6 de hot toys viene con un montón de accesorios súper súper cool lo único que me hubiera gustado que tenga fueran los lentes y por ser tan emocionado acá por la figura no la medimos entonces vamos vamos a medirla a ver y esta figura está ahí en sus 11 si a ver a ver 10 y media pulgadas y ustedes saben que el personaje de mar y mac fly es un poquito chaparrito es un poquito bajito es un poquito chato como yo y obviamente las figuras normales serían una figura de hot toys escala 1 6 es sus 12 pulgadas pero como es mar y mac fly el actor michael jack fox es bajito es chaparrito y pero no es súper cool ahí entonces están como les digo 10 y media que vienen a hacer ahí sus casi 27 centímetros pero si la figura está bien bien cool otra cosa que me dado cuenta es en las manos me gustaría que pueda agarrar de repente su cámara y su skateboard al mismo tiempo pero las manos con que agarra las cosas es en la mano acá en la mano derecha entonces hay que cambiarle las manos para que agarre dependiendo acá cada accesorio entonces sería chévere que pudiera que pueda agarrar los accesorios con las dos manos ahí para posarlo con todos los accesorios no importa pero aparte de eso estoy muy contento como les digo ya saben que soy muy muy fan de la franquicia de volver al futuro y estoy súper contento para mí la figura es perfecta de repente hay unas cositas pero no igual perfecta para mí acá también contento con mi einstein ya les he hecho espacio mejor dicho he comprado otra otra vitrina para figuras porque si marie necesita su lugar especial ojalá que pueda conseguir más figuras de volver al futuro de hot toys escala 1 6 tengo ahí algunos pre-orders obviamente como ustedes saben estas figuras son no son baratas entonces no me puedo comprar todo al mismo tiempo pero he empezado con el mar y mcfly empezado bien creo y no bueno entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos para participar en el gran sorteo acá de este gigawatts y siguiendo ahí con la temática de volver al futuro voy a regalar este este gigawatts este transformers acá de la máquina del tiempo del delorean voy a regalar ahí a comienzos de enero eso es lo que he dicho voy a hacer el sorteo a comienzos de enero y ya voy a dar más instrucciones como participar sorteo internacional y bueno pues no se olviden de estar suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima adiós 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 Gracias.